Solo les vengo a decir que acabamos de llegar Medio viaje fue subir, medio viaje bajar La montaña atravesamos y la friega fue inclemente Pero que tal, ya llegamos, Tuxtepec está presente Yo soy Tuxtepec, de la noble estirpe de los Giranteca Misticismo y gloria de los Mazateca Región vigorosa, mi dulce promesa Presente en la fiesta de la Guelaguexa Desde el Papaluapan les traigo mi ofrenda En doradas piñas y también en prenda La morena hermosa del terruño mío Que canta y baila la canción del río Yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones Hoy que juntos laten nuestros corazones Mostremos al mundo con marcado empeño El orgullo nuestro de ser guajaqueños Y una feria de colores, el atavío regional Que lucen bellas mujeres de mi vincón tropical Con un porte señorial, hacen su entrada triunfal Luciendo primores mil, los bordados del huipil Y ya se inicia la danza, que causa alegría, asombro Baila doncella la danza, con una piña en el hombro Negras trenzas de corona, usileña, niña mía Los motivos que te adornan, todo color y alegría Que tus finas manos bordan De hermosura angelical, la de calapa de días La de valle nacional, rostro que es sol de mis días Flor que adorna el tabacal De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de hojitlán Y pajarillos y flores, en su traje va luciendo La muchacha de Escatlán Soy Altepe, primorosa, mujer de facciones bellas Cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas Blanca túnica de seda, que adornan las mariposas Cabellera que se enreda en mil listones y rosa Tuxte, pegana, preciosa Baila con carbo morena Baila la danza, mi niña Que las notas ya resuenan Baila, baila, flor de piña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!